hola jóvenes y jugonas y bienvenido en un día más a mi canal Dark Chiquenocho y a este capítulo 8 de WIDARM, si tío si WIDARM, bien, wow, bueno ya que se va a tiempo, bueno chicos nos quedamos aquí si recordáis que vinimos de la cueva esta que encontramos el golem y tal y bueno vamos a dormir porque lo que hay que hacer es dormir para empezar el festival del día siguiente pero antes de dormir vamos a poner la magia que aprendimos cuando tengo el emblema, uno, dos, ¿cuántos emblemas conseguí? creo que uno, ¿no? un emblema o una magia nueva para Cecilia, a ver, queremos magia negra, la de agua que es la que falta, ¿no? porque tenemos una de todos los elementos, sí, estupendo, nombre de hechizo, no, congelar, no tiene sentido, bueno, vale, pues respetamos los nombres de los muertos venga, esto luego, y ahora sí que sí, vamos a dormir, que es lo que tengo que hacer, vamos a recargar también la munición del, por cierto, vamos a vender, como tengo cosas que están con el bug este de 255, luego pasa que hay cofres y no puedo cogerlos, como otra cosa, vamos a vender, esto, que tenemos 250 y tantos, 200, 190, quedan 132, vamos a vender ahora 32, pues vendemos uno más y me quedan los 29, vale, vale, para que esté esto todo igual, no está sacando el cargado de igual, vale, ah, esto no se puede vender, pues vale, bueno, pues esto se va a quedar así, chicos, claro, vale, vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a comprar este, vale, esto sí, eh, ¿me quiere dormir? sí, ya, esto se va ya, mañana iremos juntos al festival, pero debo continuar ahora, no tengo ni idea por qué me han convocado a la ruina del norte, pero me alegra saber que he sido de ayuda, cuando me vaya, ya no podré viajar contigo, pero nunca olvidaré nuestra aventura, espero que me tratéis del mismo modo que yo os he tratado a vosotros. Vosotros sin saber que es la princesa, ¿sabes? Supongo que ahora ya volverá, ¿no? Oye, también, ha llegado, ahora ya es como tal, la princesa muestra, ¿no? Ahora sí que sí. Y ya es en la mañana del festival, ¿no? La mañana del festival, ha llegado. ¡Qué miedo! Vámonos. Hay que ir al festival, claro. Saludos a la muestra sobre civilización antigua. La muestra está abierta, entre su vez que tenga un tiempo pasado, ¿vale? Es sorprendente que se haya encontrado con el importado Friglaya, y no solo en las ruinas del norte. Lo que no sé es... Creo que había que salir por aquí por la derecha. Creo que era por aquí, ¿no? Por aquí abajo, ¿no? Por aquí a la derecha, ¿verdad? Creo que era por aquí, por aquí llegas al festival. Por aquí, creo, ¿eh? Que yo recuerde. Lo que no sé es si está ahí Cecilia o está en el castillo. Llega el castillo a ver si está Cecilia por aquí, para que se nos suena. En teoría no deberíamos de verlo, porque no sabemos que es la princesa, entonces, aunque vengamos aquí, no creo que encontremos a Cecilia, pero por mirar que no quede. Espero que la gente se divierta en el festival, aumentará su interés y comprensión por la arqueología. Los festivales del rey al líder estimulan la conciencia pública sobre historia y arqueología. Y el rey estudia los artefactos con la esperanza de descubrir secretos antiguos y de componer los antiguos. Vale. O sea, que me voy al festival, venga. Creo que había minijuegos, si no recuerdo mal. Creo, ¿eh? No me da mucho caso porque no me acuerdo. Pero creo que sí, que había minijuegos. Estaban premios, rollo cargadores, balas armas, o sea, creo. Fallas curativas. Si no recuerdo, vale. Pero no me da mucho caso porque es un terrorismo. O al menos lo estoy confundiendo con otro juego, aunque puede ser, ¿eh? O de cartón. Festival. Mejor mire el festival, es posible que no haya otro. Sube estas escaleras, allí es donde se está celebrando el festival. ¿Para qué pasaría, no? Ve al super a dejar la ciudad, vale. ¿Has visto el pollen? Era una pasada. Tendría haber un festival cada día. Estoy disfrutando de verdad. Me alegro de que mi disco me ha trajido hasta aquí. Lo que ves aquí tan solo es una fracción de lo que todavía hay que es la ruina. Artefacto por todas partes. Estoy tan contento de estar aquí. Y me alegro de haber venido. Si quieres disfrutar del festival, necesitas dinero. ¿Quieres entrenar algo? No. Ah, vale, no, gracias. Si necesitas dinero, venga, a mí otra vez estaré aquí. Vale. Ah, esto es un minijuego de correr, ¿no? Carrera de la prueba del tiempo. ¿Quieres abrir las reglas? Voy a guardar primero. ¿Sí? Simplemente corro una vez alrededor de la pista. Me damos tu mejor tiempo. ¿Qué dices? ¿Quieres intentar la prueba del tiempo? Sí. Vale, para ver si es preparado. Es difícil, ¿eh? O sea, ahora de última carrera, 10.5. Ha estado bien, pero lo bueno comienza aquí. Rudy. A ver. ¡Eh, el tercero! Hostia, me voy con 0.9. No me cae, que está en lo bonito. ¿A quién hay que pagar dinero? ¿A ver si lo consigo? No sé qué me lo hago, ¿eh? Gracias por no saber correr o correr la mano, ¿eh? Acabo de perder tiempo ahí, que fijas. He perdido mucho tiempo ya. Mucho más que antes. ¿A ver? Ok, he hecho el tiempo y fin, cojo. Supongo que me da largo, así que doy el primero, ¿no? Supongo que si cojo las curvas lo más cerrado posible. ¡No le vas! Sube para arriba, desgraciado. Me la has liado, me la he liado, me la he liado. Se ha ido para un tiro a desacabado. Me la he liado completamente. Supongo que esta vez te estaré ya en el club. Madre mía, el 11. Está casi hecho, ¿eh? No es tan difícil. Que para que se me haya ido para arriba. Si no se me haya ido para arriba, me lo mejor he llegado bien. Es que esa curva es muy abierta, pero bueno. ¡Oh! ¡908 he llegado! Hora de la última carrera. 909. He llegado 908, perdona. La conseguiste, ha superado el récord. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Joder! Soy el primero. ¡Toma ya, no! ¡Eso es normal! ¡Ay, no me das nada! ¡Made merda, tío! Pensaba que era más mal, ¿verdad que hubo? ¿Qué dices? ¿Querés intentar la prueba de tiempo o no? No, gracias. Soy el primero. Tenía que darme la mano. ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Qué? A ver, mira. Dinero, guau. Es un minijuego también. Venid uno, venid todos. Captura el topo de la suerte. El topo traerá suerte a tu vida tan simple. Y bien sin lugar. ¿Qué es sobre... ¿La regla? Sí. La regla. Saca tantos topos del suelo como puedas cuando se asomen. Tienes 30 segundos para coger tantos como puedas. veamos lo habilidoso que eres venga, inténtalo son solo 100 guayas y vamos a tomar suerte buena suerte ah, los tengo que coger cojones con un coque, tío se pone como a correr ahora capturamos mage y manzana, bueno, dan cosas pero bueno no creo que darán nada súper útil el dato de festivales me ayudan a olvidarme rutina de llanes, es refrescante hacía tiempo que el rey soñaba con un festival de la letra y voy a disfrutar de esto mucha gente confunde nuestra historia con las leyendas no muchos distinguen los hechos de los mitos ese festival nos ayude a comprender nuestra historia la letra y la letra y la letra también los demonios son reales esta cosa enorme no puedo creer que fue encontrada cerca de aquí lo litia este códenin se conoce como la reina de hielo en las las leyendas antiguas congenanaban los demonios enemigos hasta matarlos Excavación cerca de Adelide, altura 53 pies, presocientemente 3 gradas Martillo No puedo llevar más Estas cosas de la exhibición son tan... Estos artefactos no son peligrosos El festival se está celebrando, pero la mayoría de los participantes son de la ciudad Algunas personas temen a estos artefactos tantos Ah, de ahí otro, mira Bárbados, el arma que porta es un dispositivo de fuego El pintaje me recuerda a una fortaleza indestructible Excavación océano de arena, altura 18 metros sin arma y peso 200 toneladas Hay otro, mira, ¿el niño lo veo con el niño? Los Jolens son los buenos Pokémon, los nuevos demonios Ahora están muy rotos Una flor pequeña pero bella, solo dos guéllas Venga, venga, a ver Y ahora si es por favor, cuídate Tiene florecitas No sé si esto sería malo, a ver La abuela me dijo que los golems se hicieron para combatir a los demonios Los demonios son tan temibles que si los golems no son igual de poderosos no deberíamos temerlos también Y ahora si son por ayudarlos Y ahora otro, mira Diablo, un gole muy poderoso Un lanzallamas para el combate a corta distancia Puro paraje brindaje Unas habilidades mano a mano Conocido como viento carmesillo Excavación órtica A altura 17 metros pesos 100 toneladas Eran ocho golems y aquí hay tres O sea, hay cinco por hectáreas todavía Me acaba haciendo todo lo que Hay unas misteriosas cajas negras que pueden ser algún tipo de estos ¿Qué es esto? No entiendo, sin embargo, es excitante Otro motor aquí Una poderosa arma de fuego, ejemplo De un arma No todo el mundo es capaz de usar esto porque requiere sincronización psíquica Está muy bien ¿Qué es esto? No está en los lados Ese girante de piedras de la industria del norte ¿Cómo se quedaron? ¿Qué es esto? ¿Y esta mujer? Esqueletos, parecen humanos Son... Su uso es desconocido Se ha encontrado en varios lugares A lo mejor yo puse los esqueletos de la gente para hacer cosas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí está Emma, mira Gracias a vosotros llegamos a tiempo Aquí está el peca, el pago Pinta, bello Tómatelo con calma Hay mucho que ver aquí Estoy seguro de que verás algo que te interese Entonces es que contribuyó a que la instalación marchara mejor Gracias el rey pudimos celebrar el festival de la ruina Pero me ha gastado todo mi dinero en estos juegos Te podáis quitar tus billones Esto es un minijuego también Ah, esto era frenarse antes de llegar a la pared No, no me parece que sí Prueba tu labra en el juego de cobarde definitivo Es el mejor para... Eres mayor para la regla Sí La carrera comienza en la línea y acaba en la pared Petente va más cerca de la pared Si golpean la pared quedan descalificados Cuando comiences a correr, cuando comiences a correr el botón, barra, desmolirá tu velocidad Plop, plop, plop Lo hace el pollo, ¿no? La gallina Plop, 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 plop Veamos que es lo que haces solo por cien gallos Venga, sí A ver... Tengo conmigo, pero lo que sale ahora la cargamos y ahora se lo entendió Simplemente tengo que parar cuando yo quiera Tengo que tenerse cargador Ahora ¡Como ya! Prefieres ser el segundo que el primero Y no te gusta la azul Mira, vaya poción ¡Ah! Aquí podemos sacar vaya poción Por cien pavos cada valla Ahora Me he comido, vale Y se va a eso vaya mollos Una pura estupidez que te hace intentarlo tanto debe haber algo más importante que esto pero vamos al filo filo si quedo el primero me da una valla mi hijo se ha partido perdido acaba de desaparecer por favor puede ayudarme a buscarlo podría tener problemas voy a quedarme aquí para no perderlo en esta carretera si le he traído de nuevo a mí tiene un nuevo rojo por favor pero es de niños un nuevo rojo tendría a ser fácil de conocer pero dónde esa es la cuestión vale se ha perdido un niño me gusta luego la historia se queda contra el niño juega a dar a la bola diversión para toda la familia de Creso y las reglas tira la bola al objetivo hay varios buenos premios la bola lanzada rebotará y veremos donde aterrizará quiere jugar merece la pena lo que muestra solo son 30 gallas venga ah vale tengo que coger la pelota y quedarlo ¿no? que pudo hacer todo ni siquiera tan acercado no monta ni un premio de carga la partida voy a poder de nuevo joder no es fácil esto ¿eh? bueno hay que darlo blanco no es suerte la próxima vez tienes que darlo en el centro pues no no vaya a cubrirlo bueno para pagar para gastar dinero ¿eh? absolutamente de manera ¿eh? si lo tiro un poco desde más atrás como yo voy a poner aquí casi un poquito más cerca o mejor yo voy a botar para afuera tío te voy a botar para adentro no por fuera es que bota para el lado contrario juega eso con toda una barbaridad me digo loco de intento esperar de jueves si es por tiempo a lo mejor por tiempo lo típico de estos minijuegos es pero no de manera ¿eh? no pasa demasiado tío ¡Anda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Falso! ¡Que falso ha sido eso! estaba en todo el medio ¿lo habéis visto? ¿no? estaba en el medio se ha movido por casi de los huevos había quedado en todo el medio no vaya a cura esto es imposible ¿eh? ¿a qué coño meta esto en el medio? si me traigo desde este lado lo pasa ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale por culo! ¡Casi llego al centro de de tomar por culo! ¡Mira! ¡No es frutáneo! ¡Van aquí! ¿Esto que hacía? ¡Frutáneo no lo puedo hacer! ¡Se recupera conciencia! ¡Ah! ¡Mira esto para resucitar! ¡Hostia! Pues aquí puedo formar los frutáneos ¡No sé! ¡Vale! ¡Vale! ¡Si hago lo mismo que acabo de hacer! ¡¿Por qué no nos queda en el mismo sitio?! ¡No lo entiendo! ¡Si he hecho exactamente lo mismo! ¡Vale! 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 ¡Ay mi Parque! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es horrible! muy bien y esta velocidad y a ver si ahora porque me he intentado por fuera ¿dónde cae? ¿que hay que callar? es una valla cura, ¿no? eh, vamos es primero que quita pocos que sean super importantes este elemento de metal es extraordinariamente fuerte nadie ha sido acabado de retirarlo este no es el niño que tiene blanco, realmente perdido un chico como yo, no lo he visto ¿es esto un trozo de la estructura calida de la que se habla en la leyenda? asteroide de los héroes estrellas el origen de los metales en muchos de los artefactos lleva hasta este asteroide se le dice que los metales tienen del cielo a ver, ahí está el niño del globo rojo no lo veo niño con un globo rojo niño con un globo rojo ahí está está sumando ahí está el niño con el globo rojo, tío que está por aquí, pero está mucho más lejos ¿qué son estos? el niño del globo rojo ha vuelto a la ciudad a buscar a su madre ah, ha caído la ciudad no sé quién va a la ciudad no sé quién va a la ciudad doy, niño con un globo rojo no sé quién va a la ciudad sí, tiene la ciudad vale, es el niño con el globo rojo vale, niño este es como seguimos la historia el niño con el globo rojo lo que sos dónde coño está el niño con el globo rojo a ver, riñato, dónde estás un gran desgraciado vamos a ir abajo donde está ahora antiguo que había visto múltiples muertes de distintas partes para que venga vamos al cementerio será el cementerio de Iglesia y creo que estaba delante de la estatua esta del... no puede ser, me suena no, es que esta estatua luego cobrada no recuerdo cuando era se nos une vamos nos damos una runa de saliendo para... ¿de dónde está el niño con el globo rojo, tío? el amor de dios, ¿dónde está? por aquí perdieron el bosque este ¿dónde está? ¿dónde está el niño? ¿dónde está el niño? al medio del castillo nadie me dice por aquí ¿dónde está el niño con el globo? ¿dónde está el niño con el globo? diría que ha sido lo que queréis, pero... ah, miradlo, hijo puto, ¿dónde estaba? no me voy a dar la partida porque se variaron, ¿eh? mamá, mamá, ¿dónde has ido? oh, mi globo y ahora es cuando se lía de60 ae ¿que sería? de repente las nubes oscuras se cierran el sol desde發現 César los murmullos y las frisas Irán al cielo pero no sospechan Contemplan la silenciosa pesadilla derramándose en sus cabezas Se ha roto el cielo El cielo se desgarra El principio del fin está aquí Oh Dios mío Una espada de búsqueda Se ha quebrado el cielo ¿Qué clase de fumada es esta? Se ha liado Os dije que se iba a liar Pues ahora Oh Dios mío Son demonios Tengo que ayudar a Cecilia que le está rogada ¿Veis? ¡Hemos llegado demasiado tarde! ¡Dios mío! ¡Santarías! Vamos a poner la velocidad ¡Vamos a poner la velocidad! A ver, es decir, no lo he visto yo A ver Cecilia donde está En la escalera Creo que está en la escalera de arriba de el castillo. ¿Puede ser pecado? ¡A la Cecilia! Yo tengo un gas, ¿no? ¡A la pobre murió. He evitado la boca, no te viene ahora a Cecilia. ¡Ya sube de nivel! ¡Qué putada! ¡Porque Cecilia se nos ha quedado atrás! ¡Las puertas del castillo permanecerán abiertas! ¡Cinco minutos más! ¡Debemos meter a todos en el castillo ahora! ¡He guardado la partida, eh! ¡Cinco minutos! La vida es muy grande, no podemos hacer nada más. ¿Dónde está muerta? No sé si se queda dentro de las casas o no. ¡Yo no he hecho nada! ¡No quiero morir! ¡Deprisa! ¡Yo en un lugar seguro! Vamos a buscar toda la gente que podamos. Vamos a evitar las peleas. ¡Hace de eso! ¡Los guardianes! ¡Los guardianes! Rápidamente busquemos supervivientes. Supongo que me darán algo, ¿no? Si supongo que me salva mucha gente. ¡Se jorra! ¡Me persigo un pozo! ¡Quien de robarme! ¡Vamos! 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 no sé quién escondió abajo ¡Saparro! ¿Qué pasa? Lo malo es que el festival, que a lo mejor que el festival tiene esa otra gente Espada y un señor por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No, no hay ninguna broma Está la gente ahí flipando Se atacan los demonios Esta es la habitación esa que no tiene nada Hay un control de carretera allí Ahí está el autocamino Lo primero es el autocamino fuera de la ciudad Entonces se supone que no hay que ir a la... No hay que ir al festival, chicos Vale, hay una mujer tuya ahí arriba o por allá Esta casa dentro Mi mujer no ha llegado del festival todavía Tres minutos, ¿eh? Aquí dentro, en esta pedazo de casa, ¿en serio? ¿Tú lo grandes queréis? No hay nadie, ¿no? ¿Por qué? Esta casa... Una rubia que hay aquí, ¿de aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No me puedo creer que no estén... No, se están atacando Las demonios hijas, los demonios Este escondió aquí las cajas ¡Eh! ¡Pueden llevarme al castillo! ¡No puedo ir solo! Ha habido en el bosque... A lo mejor por aquí se metió alguno Mira un niño... El niño no está muerto ¡Todo está riendo! ¡Aquí casi están llamas! No hay nadie, ¿no? Pues creo que ya... Ya los tengo a todos Creo, ¿eh? La verdad es que hay un saludo Por lo que es eso Me quedaría de mirar esta casa de aquí enfrente, si acaso ¿No? Por aquí... Por allá atrás tampoco... Y esta casa de ahí me alejé, ¿no? Porque ya podría estar en esta área Estaba el tío ese ahí dormido en el hospital Nadie... ya está chicos creo que tengo todo el mundo si me he dejado alguien lo siento mucho pero lo voy a guardar en ese caso me he dejado a alguien que tengo tiempo a buscarlo ahí está el demonio, está el primero Belsen dice, ni os acercasteis, cobardes humanos, esto no es un concurso no tengo nada que hacer aquí, bien, supongo que mis poderes superiores son demasiado buenos para usarlos en los humanos dale este mensaje a uno de esos humanos que corre un poco hacia el castillo si no nos entregan el prisma, destruiremos el castillo encima lo recorremos, es decir, están aquí los golems, funcionan basura, muy bien, no queremos luchar contra esas cosas ahora tenemos los golems, es una situación interesante voy a tener que luchar contra los golems, de verdad a ver, ¿he salvo a todo el mundo o no? es la pregunta del millón me preocupa nuestra capacidad para defender el castillo que ha pasado en la ciudad, corría y corría y de repente aparecía aquí no me puedo mover, he usado todo lo que tenía para llegar hasta aquí no es posible, hay monstruos por todas partes, de verdad alerta, han venido al rey y ahora está, ¿qué hacemos? llegaría el rey, de verdad, el rey moría, me parece los refugiados, me parece, no me fijasen los refugiados decían que el cielo se había quebrado, ¿qué significa eso? a ver, mira, por el rey moría, el rey no está o sea, que salvo, no hemos podido proteger a nuestro rey supongo que habrá que ir a los aposentos del rey, ¿no? que será aquí me dejará pasar, supongo, están curando la salida del rey en sus aposentos vamos a buscar a nuestro padre, ¿no? es el guardián del castillo, el inútil contra los monstruos aquí veo muchos cabellos, ¿eh? esto que puedo darlo bien, porque puede haber cosas interesantes vale, pues vamos a hacer una cosa, voy a dejarlo aquí voy a dejarlo aquí, que ya lo he dejado de tiempo bastante, la verdad y en el siguiente capítulo, pues terminamos de mirar toda esta zona y vemos qué ha pasado, a ver si el castillo se ha liado o no se ha liado lo típico, ¿no? vamos a guardar, si se ha molido alguno, lo siento pero bueno, el siguiente capítulo, pues veremos qué está pasando con este ataque a los demonios, supongo que tendremos que salir a partir de la cara lo típico, pero bueno, ya veremos, si el rey está herido, morirá, no morirá no me acuerdo, la verdad, pero ya veremos así que, si ganas, se os despide este capítulo 6, 7, 8, no sé, el que sea de William no sé cómo se me ha gustado, por ahí, compartir y suscribiros siguiente capítulo, pues continuamos donde le caña a ver, hasta el próximo, adiós chicos chau